¿Cuál es la canción? Pa' la rabia, ¿no? O mejor dicho, pa'l pogo Oiga, el día llega Vamos pa' encima Vamos pa' encima, vamos pa' encima La tarde llega, ya estamos arriba Deja que todo fluya, man Que Dios te bendiga, boy Le llené De tranquilidad Sin rencor No la extraño Mientras la bebo Miren perros, aquí estamos Desde Producciones Eudo Por allá en 2016 Necesita escuchar poesía Lo que vamos a servir aquí es el parche Eudo Bienvenido sea Que encante a la gente Encontrando esos olores Esa oportunidad para comunicarnos Como seres humanos Que viene de un mensaje muy De cultura popular Muy sencillo Y que diga Oiga Si puedo ¿Sí? Elija una con una tarjeta Surgen reflexiones bellísimas Como entrar en un espacio que es chévere De nosotros hablando chachare Y tocando todas las canciones Muchas gracias Agradecido Qué bonito Ojalá volver Ojalá vernos en campo autor Una tornada La luna que está de culo Como es costumbre para todos Por aquí Guau Aplausos Pero es que usted le preguntó Unas cosas todas existenciales Yo quién soy Yo quién soy Por Dios No me acuerdo que comí ayer Y ahora para pensar filosóficamente Quién soy Pares de botas iguales Al revés Camuflados nuevos Fusiles Jóvenes que no sabían disparar Bueno Un montón de irregularidades De las decisiones que tomamos Que nos trajeron al presente Y qué hubiera pasado Si hubiéramos tomado Otras decisiones distintas Y hacerlo todo diferente Lograr lo que había soñado En un lugar lejano En un planeta extraño En otro idioma hubo otra gente Tú cambia lo que quieras Incluso de la vida A su público, así que todos los aplausos de Bienvenida para la invitación a Raphonés Este tibio cólera Ha de demostrar El inmenso precio En reflexiones tuve que pagar Si es tan fácil muéstrame Qué rumbo tomar Hasta un tonto observa Que a la luz la parió la oscuridad Ya no miro en los espejos rojos que reflejan mi sangre espesa de dolores Ni un ruedro socavones Que alguna vez albergaron mis temores Yo vengo a suplicar una tegua Con la noche y la lloranza Que dejen de sangrar mis plegarias Con sus culpas y nostalgias No temo equivocar Al decir que en la justicia no hay venganza Si así lo cree Dios Renuncio a su imagen y semejanza La belleza La belleza La belleza La belleza Una La belleza Quítame las máscaras, vísteme de amor Transforma en primavera cada carta que guarde en su cajón Apaga mi voluntad de hacer la canción Arranca su belleza de mis adentros y de mi inspiración Libra de todo capricho mis decisiones pero llena las de errores Ellos serán aventures y aunque me azoten guiarán mis direcciones No voy a escatimar en mis besos para desgastar su nombre Hago de la verdad, sé que hoy juegas con mi suerte de mal hombre Tendré que apelar a mis principios para perdonar sus golpes Y así resucitar del letargo al que sentencian los récores Es la... Bueno, bueno, ahí de fondo escuchamos Cuando sangran las plegarias de Julio Resurrección Que ya ustedes lo ven aquí al lado en la cámara Y bueno, otro lunes de podcast nuevamente Hoy el capítulo 18 de la temporada 2024 Pero el 78 como de todos estos años de historia Entonces vamos a arrancar Le abrimos los micrófonos a Julio después de presentarlo Con la reseña que nos envían en la inscripción del podcast Para la gente que va llegando Les recordamos que pueden dejar sus comentarios ahí en vivo Y los vamos leyendo Ojalá sean comentarios que descoloquen a Julio O que los saquen de... ¿Cómo así? ¿Ustedes cómo saben eso? O cuenten chismes Cuenten todo lo que quieran ahí Si hay familia, cuenten ahí Hasta que... No, yo no sé Coloquen cosas extrañas Pero además estamos co-transmitiendo en este mismo momento Con el Facebook de la Unidad Nacional de Artistas Y con Roll Art Stage Que es el parche de autogestión aquí en Colombia Y bueno, saludamos a la gente que empieza a llegar allí Entonces, Julio Resurrección nace como respuesta Al intenso momento social que atravesaba el país El año 2021 Aparte del momento pasional que vivía su corazón En relación al amor desencontrado de su vida Influenciado por la canción social latinoamericana Y el punk bogotano Se centra en las letras fogosas Y guitarras complejas y danzantes Con un disco producido el año 2022 Tres sencillos en plataformas del segundo disco Que está por salir Y conciertos en varios bares de la ciudad Como La Roja Casa Cultural Lubián Cabecea Seis Manos Ditirambo Teatro Galería 419 Etcétera Ha recorrido entonces varios espacios reconocidos En la ciudad de Bogotá Un aplauso entonces para Julio Julio Buenas noches ¿Cómo estás? Hola Muy bien Gracias Entonces Julio ¿Qué tal fin de semana? ¿Cómo va la cosa? Aquí ya empieza a llegar todo el mundo Pues muy agitado Tuve un camello de casi 20 días seguidos Trabajando 10 horas diarias Y es mi primer día libre después de eso Bueno Estuvimos en la feria del hogar Con una empresa familiar Entonces pues Tú sabes como Mucho olio Sí Como es la explotación Autoexplotación La autoexplotación Pero muy bien Oiga que bueno Julio Entonces pues Arranquemos Este podcast Número 18 2024 ¿Quién es Julio Resurrección? O sea ¿Quién está detrás de este nombre? ¿Cuál es el nombre de Pila? ¿Por qué? Voy a mantener mi identidad En secreto Pues solo diré que Julio Resurrección No es mi nombre real Eso fue En un momento en el que estaba pensando Como Como llamarme También como desde mis antepasados Entre comillas El nombre nace A raíz de tomar los dos segundos nombres De mis abuelos paternos De mi abuela y de mi abuelo Y pues también hay una anécdota alrededor de eso Pero el caso es que mi abuelito se llama Carlos Julio Entonces tomé el segundo nombre de él Y por muchos años Yo tenía la noción De que mi abuela se llamaba Concepción de la Resurrección Un día le pregunté Estaba con mi prima Y le preguntamos ¿Cómo se llamaba? Y nos dijo Concepción de la Resurrección Estoy muy convencido de eso Entonces me puse Julio Resurrección Pero ya después Cuando mi familia se vio Pues eso Me dijeron ¿Por qué? ¿Por qué Resurrección? Y yo pues Porque ese es el nombre de mi abuela Y fue como No, ¿qué pasa si no es el nombre de esa abuela? Y después mi abuela me dijo Que no, que era mentira Pero pues ya Quedó Quedó impreso Entonces nada Todo pasa por algo Oiga, pero repoderoso ese nombre Sí Tiene poder Tiene poder Y pues lo que te digo Más el significado Que es como desde la raíz De la Más de la familia Pues la raíz de la sangre De lo que hay Detrás de mí Oiga, que buena historia Gracias Que buena manera de juntar también La ascendencia propia, ¿no? Venga, ¿y cuál es la historia? Entonces ya No, ocultemos la identidad De Julio Cortemos la vida Y la voy así Que son Ponganme la cara distorsionada Por favor ¿Cuál es la historia? ¿En qué momento le aparece la música a su merced? Parce, pues mira que El primer contacto que yo tuve con la guitarra Como solo contactos Como no estaba en ese momento Tan interesado en tocarla Fue por mi familia Tenía un primo Dos primos Que tocaban Y mi cuñado también tocaba Y tenía Pues mi primo que se llama George Ahorita es un tatuador muy bueno O sea, en Estados Unidos Él era muy buen guitarrista Era excelente Entonces Como que yo siempre me quedaba en la casa de él Y le tocaba Y se tocaba las canciones de Red Cold Chili Papers De Aro Smith Tenía un cover de De Cliffs of Dover De Eric Johnson Pues éramos muy chinos Bueno, tiene como 4 o 5 años más que yo Entonces yo tenía como 9 años Y lo veía Y era como Que chimba Y me gustaba mucho Siempre le decía como Venga a Tokio Y bueno Otro que se llama Manolo Que también estudió música Desde muy chiquito Y mi cuñado Pero realmente me interesé Un tiempo La primera vez que tuve Mi primera guitarra Fue como a los 12 o 13 años Estuve viviendo en Venezuela En los tiempos previos a la A la gran crisis Pues ya había crisis Pero ¿Cuándo íbamos para allá? Sí, exactamente Cuando nosotros éramos los que estábamos allá Y jugaba mucho Guitar Hero Con mi hermano Entonces Me dije Marica Quiero comprarme una guitarra Quiero tocar Y le dije a mi papá Como A mi papá y a mi mamá Que me compraron una guitarra Y mi papá me dijo Como ¿Pero quién le va a enseñar? Y yo le dije No, yo aprendo con el juego Mi papá le dijo ¿Pero cómo aprender con el juego? Y yo aprendo con el juego El caso era Que me compraron la guitarra Era una guitarra verde hermosa Verde eléctrica Era hermosa Todavía la tengo Esta pinta de rojo Pero todavía la tengo Y lo que hacía era Imitar lo que escuchaba en la guitarra En la guitarra Pues en el juego, ¿no? Entonces la primera La primera, primera, primera canción Que intenté tocar en la guitarra Fue One De Metallica Todos empezamos por ahí Yo creo Entonces el punteíto De Bueno De ahí fue como Bueno, volví a Colombia Ya había dejado Como el cuento de la guitarra Como que se me había ido De la fiebre Y estaba en ese tiempo Viviendo con mi hermana Y mi cuñado Y me acuerdo que Mi hermano Cogió la guitarra De mi cuñado Yo escuchaba mucho Easy Easy en ese tiempo Estaba muy adicto Y mi hermano Coge la guitarra De mi cuñado Y me dijo Como Yo sé que usted Se puede sacar esta canción Y me dijo Que me sacara la de Highway to Hell De De Easy Easy Y nada Le hice caso Y estaba aburrido Entonces empecé A ver videos en YouTube Y me saqué los acordes Esa sí fue la primera canción En la vida Que me aprendí Los primeros acordes En mi vida Que me aprendí Me engomé Entonces en ese tiempo Lo que decía Era que llegaba Del colegio Del mediodía Al mediodía Llegaba a la casa Y sacaba la guitarra De mi cuñado Y duraba Toda la tarde Tocando Toda la tarde Aprendiéndome canciones Toda la tarde Escuchando música Entonces los temas De Iron Maiden Los temas de Metallica Los temas de Easy Easy Los temas de Klee Después Vimos a este guitarrista Chino-coreano Que se llama Sunga Jung No sé si lo vieron Que era un Un juli cagado coreano Que sacaba los covers De todas esas bandas de rock Pero hacía las voces Y los bajos Que tenía como Cinco o seis años Entonces empecé también A sacarle covers a él Y pues eso fue Como el El acercamiento En la guitarra Los primeros Acercamientos O sea se puso A charlar en el Desde pequeñito Si Le invertía mucho tiempo Le invertía Todo mi tiempo realmente Desde que llegaba a la casa Hasta que me acostaba a dormir A toque guitarra A toque guitarra A toque guitarra Y de ahí no paré Hasta el día de hoy Que bueno Ve Julio Resulta que este podcast Nació Posterior a la pandemia Nosotros teníamos Un ejercicio En el barrio Que era Hacer terrazas culturales Entonces Algunos viernes O miércoles Sobre esta hora Nos metíamos A las terrazas De los vecinos Y hacíamos conciertos Y esto pues la pandemia Hace que todo se caiga Pero entonces Nace el podcast Como en esa posibilidad De seguir compartiendo Lo que la gente Está creando Entonces hay muchos vecinos Que a veces ven el podcast Como que ahí colgado En Facebook O en YouTube Y se ven la gente Que está ahí Camellando Como que están ahí Compartiendo Seguramente este podcast Puede que lo vea Algún vecino En algún momento Y chévere Si al vecino Le podemos contar Como que es lo que Sumer se está haciendo Musicalmente Porque pues Escuchábamos Su canción De entrada Pero como le explicamos Al vecino Con esa familiaridad De tomarse un tinto Y decirle Oiga Que está haciendo Escuches esto Como le cuenta Julio Resurrección Lo que anda haciendo Porque por ejemplo Aquí ya hay un comentario De Andrés Bonilla Que dice Hermosa canción O sea No hemos empezado Y ya Le dijeron Hermosas canciones Como le decimos Al vecino Que hace Hermosas canciones Bueno Algo que he visto Pues en estos años Pocos años Que empiezo Este proyecto Es que Mi música No es como Para compartirla En cualquier espacio Como pues No soy como Como que Estemos ahí En una fiesta Y con mi guitarra Empiezo a tocar Los temas Porque pues La gente está En otras cosas Y algo que me decía Un amigo hace poco Era como Bueno Su música Es para sentarse A escuchar No como para escuchar En una farra Para poner así En parche Y tal Pues hay que sí Pero pues Es más como De sentarse Y pararle olas Hay música Que cumple La música Cumple varias funciones No O sea La música Que nos hace bailar La música Que nos hace celebrar Mi música Es algo muy Pues profundo No sé Tal vez Yo intento Que todas mis Canciones Me salgan Realmente Desde adentro No No soy capaz De hacer algo Con lo que No me sienta Sincero En ese sentido Pues explicarle Al vecino No sé Decirle Como es Un Intento De guitarrista Poeta Que Que Pues nada Que intenta Describir Su contexto Sus pensamientos Sus filosofías Que transmutan Tanto Pues desde la canción Y pues es algo Que tenemos Los que somos De la escuela De Silvio Rodríguez Entonces va por ahí Me comparan Todo el mundo me lo dice Tú me lo dijiste Cuando entré Todo el mundo me lo dice Mucha escuela O sea de una Siempre es Que me relacionan Y me encanta Obvio Me va a encantar Pues es el Es el hombre Que me tiene aquí Yo de hecho Cuando En un momento Yo estoy estudiando Guitarra En la universidad Con un maestro Que se llama Jaime Arias Que en paz descanse Y Pues estudié dos años Pero en esos dos años Un año entero Estaba aburrido De la guitarra Como que decía ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer con esto? O sea ¿Para qué? En Colombia Sí Voy a sacar piezas De guitarra clásica Que no Me entregué al bajo Me compré un bajo Muy parecido al tuyo Pero blanco Era hermoso Entré en una orquesta de salsa Y me dediqué al bajo Y empecé a tocar bajo bravo Que también le dediqué Y empecé a sacarme las canciones Empecé a entrar en la orquesta de salsa Y me sacaba las canciones Era muy juicioso Siempre he sido muy juicioso Como cuando se trata de música Y llegó la pandemia Y en la pandemia me cogí En la casa de mi hermana Y pues ahí tenía mi guitarra Y mi computador Y nada más Pues mis sobrinos Pero bueno Entonces Estaba en ese momento Atravesando como una ruptura Y una ruptura Como reconciliación Porque igual estaba hablando Con ella y eso Entonces en mis momentos libres Empecé a hacer canciones Pues la primera vez Como que componía canciones Desde la guitarra Y ahí me di cuenta Que era lo que yo quería hacer Entonces me reconcilié Otra vez con la guitarra Y empecé a hacer canciones Y ahí no paré Estuve como Me acuerdo que el primer disco Que saqué Yo lo grabé O sea Con las canciones Todas las canciones Las nueve canciones que había Las compuse en seis, siete meses Cuando me di cuenta Ya tenía un disco Y fue como Pues vamos a grabarlo Y bueno Y bueno lo grabé Ya cuando grabé ese disco Ya tenía otras canciones Hechas para el segundo álbum Que igual es muy diferente La persona que era yo En ese tiempo A la que soy yo ahora Entonces Las cosas cambian Como la música cambia La La Concepción de la vida cambia Pero la esencia Siempre permanece Y bueno eso Oiga Julio Que poderoso Esperemos vecino Ahí que haya entendido Y si no En este mismo momento Ya Lancemonos la primera canción Julio en vivo Para que el vecino Que más convencido Que lo que anda haciendo Su merced Hoy Bueno Voy a hacer el intento De tocar Hoy estoy algo Eh Maluco la voz Perdónenme Pero esta es una canción Que me encanta tocar Estoy muy enamorado De esta canción Es una canción Que compuse el año pasado Antes de un viaje Que iba a hacer En el que se supone Que no iba a volver Y es una canción Que le hice a mi sobrino Porque bueno La historia es un poco De que Yo me acuerdo De que Qué pena alargar Las vainas tanto Estábamos en la casa Y él llegó llorando Diciéndome que tenía miedo Me dijo que tenía miedo Que era un niño miedoso Y yo era como No eres un niño miedoso Tú eres un niño muy grande Y es un niño muy hermoso Se llama Miguel Ángel Entonces ahí como que Me nació la idea De hacer la canción Que es dedicada a él Pero pues igual también A todos mis otros sobrinos Por una grieta De nube asomó El rostro perplejo De un chiquillo De los querubines Espectaculares Es quien Por azares Debe volver a nacer Cae del cielo En angustia tenaz Atraviesa el viento Entre del planeta Cambia de figura Pierde su pasado Subiendo Fue arrojado al mundo Que llaman tan cruel Y se abren las puertas De los milagros Donde magos aplacaron Tantas pruebas Desde el mundo De los tormentos Mundo de los osiegos Alza la vista Ante la gloria El propósito El propósito Es recordar Va en lo inexplicable Que cualquier mortal Que al misterio Se arrastre Belleza verá Basta siempre Con cultivar Esa sed curiosa Siempre irreverente Ante quien proclame Tener la verdad Postra el suspiro En un punto estelar Alumbra su plexo Y se encamina Antes del recuerdo Donde está su casa Su don Con la pausa Con que contempla El pintor Y que ven sus ojos Que ven sus ojos Más hermosos Que la luz De todo el cosmos Miran sus mil enlaces Con mapas celestiales Que en esta vida También es ángel El propósito A recordar Va en lo inexplicable Que cualquier mortal Que al misterio Se arrastre Belleza verá Basta siempre Con cultivar Esa sed curiosa Siempre irreverente Ante quien proclame Tener la verdad Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oiga, suena muy linda Esa sección Suena poderosísima Gracias, parceiro Oiga, es muy buen guitarro Yo le dije ahora Tras cámaras Qué bueno Tremendo Bueno, ahí está vecino Vecina Si están ahí pegados A la entrevista O si la están viendo Posteriormente Pues ahí está Julio Resurrección Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Escribió Nicolás Torres Gallardo Como el Silvio Rodríguez Púnquero Colombiano Ahí ya está Bueno, ¿qué pasa ahí? O sea, hay una influencia Indudablemente del rock ¿No? Creo que muchos aprendemos A tocar guitarra Por culpa del rock Del metal ¿No? Sí ¿Y en qué momento Es que la vida social Latinoamericana Es que nos arruina la vida? Ja ¿Y cuál fue ese momento Para usted? Porque su merced dice Pues yo pasé Me pasé estudiando Guitarra abajo Pero también Como profesión ¿Estudiar música? Estudié Estudié Hice dos años En la pedagógica Y Después no seguí Pero bueno Igualmente ¿Pero en qué año? En el del 2018 Al 2020 Ah, no Es que fue la pandemia Lo que me fritó La verdad Es lo que fritó Como mi relación Con la academia Sí Pues bueno Ya llegaremos a ese punto De lo que tú me dices Uno nunca se puede Desprender de sus raíces Por más que lo intente Y más cuando se trata Como del arte ¿No? Yo no me puedo despegar De la vena De Metallica Ni de la edad Por más que lo intente Pues Es que el artista Es O sea Uno es como El catalizador Exacto Es el catalizador Y es todo lo que hay Detrás de uno Y uno pues lo que hace Simplemente es 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 Transformarlo a su modo Tal vez Pero pues Con los ingredientes Que ya están ¿No? Decía Charles Ligar Que no hay Grandes músicos Sino grandes ladrones Un poco de cierto Un poco de falso Tal cual Sí Claro que sí Pero bueno También reconociendo El trabajo que hace uno ¿No? Pues el trabajo De estudiar De romperse De la cabeza Contra un cuaderno De romperse la mano Trabajando Estudiando Y pues bueno El gran momento Parcid Bueno pues yo entré A la universidad pública Yo pues yo estudié En colegio público Casi que todas Mi vida la pasé En instituciones públicas Ok Pero no necesariamente La cárcel No no Afortunadamente no Afortunadamente no Sería algo Muy triste Y lo he pensado A veces es como Y no es que bueno Pero bueno Eh Pues Realmente cuando entré A la distrital Que uno Pues yo estoy En la facultad De la Macarena Yo estudié Matemáticas Un tiempo Estaba muy Muy de aquí para allá Con razón le fluye La música ¿Por qué? Que tiene que El resto con matemáticas Creo que la gente Dice eso Pero No tanto O sea Sí o no Pero hay cosas Que de manera Como Sí Inata terminan Como ya sé Como resolver Esta cuestión Para moverme Es verdad Es cierto Tienes razón De hecho Muchas veces Cuando Cuando estoy escribiendo Una canción Siento que estoy Resolviendo un problema Algebráico Y no exagero Es verdad Sentarse No es como ese ejercicio Escribir y tal A veces cuando no Lo peor es que la respuesta No está en la última página Sí No Uy eso está para una canción No 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 Me la acoja Está en la última página Está en la primera página Oiga Qué bueno Y ahí Pues empezó Entró mi contacto Como con No sé El pensamiento crítico Social Pues uno Hay una vaina En las universidades Colombianas Y es que está Como la segmentación Entre los estudiantes De universidades públicas Y los de universidad privada Y se siente más Que incluso Cuando uno está en el colegio Entonces claro Uno estudiando En una universidad pública Está la estigmatización De que pues Uno es un pelado Pues pobre O sea Que es la palabra Que usan Y que bueno Y se siente mucho también Cuando uno se relaciona Con Con gente De las universidades privadas La brecha es muy grande Pues así es verdad No es lo mismo Estudiar en una universidad pública Que en una universidad privada En donde En la universidad pública A veces uno tiene que sentarse A compartir el almuerzo Con los compañeros Que es como De los actos más lindos Que uno cultiva Y el compartir Porque uno ahí aprende A compartir Todo Hasta la cerveza Uno se está tomando una pola Y se pueden haber Diez personas Y uno Blah Pasa Lo que sea Y vuelve Y vuelve Exactamente Y hasta sabe más rico Con las babas De todo el mundo Pero en el caso Es que Ahí empezó Mi acercamiento Con eso Como con Como a lo lleno No ver Como tanta derecha social Tanta desigualdad Tanta injusticia Que se da No Pues Me acuerdo que en ese tiempo Estaba muy fuerte El movimiento De Jaime Bateman Jaime Bateman Calla Y nada Estaba Era muy 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 O sea Me causaba Mucha fascinación Parse Pues No la fascinación Así del morbo Sino Era como Uy marica Pues Que gonorrea Que chimba Como De salir del colegio Y ver esto Pues el primíparo ¿No? Viendo como Cogen y salen Salen personas Que están ofendidas Con la sociedad Y se dan duro Con los tombos Y pues igual Yo también ya Tenía como un rayo Con la policía Desde muy chiquito Porque mi primera marcha Fue Un primero de mayo Del 2011 Y yo tenía como Trece años Catorce años Estaba recién llegado A Venezuela De hecho No tenía trece años Y iba con mis dos primos Y iba con mi tía Que mi tía es una Un personaje Que nos llevó a los tres Y pues en un momento Del trope El huevón Se perdió Y quedamos los tres Solos repelados Porque yo era el mayor Y pues nuestros primos Tenían como once Doce años Y además Quedamos solos En medio De un güiro Entre poncos Y el esmat Entonces nos estallaron A nosotros Nos cayó La gasea acrimógena Esa fue la primera gaseada Corran Todos chinchos Como que Esta mierda Pero bueno No lloren No lloren Y ya cuando entré La pedagógica Ya todo cambió mucho O sea Yo siento que Que ahí Hay un sentimiento Un sentido de pertenencia No sé Es algo diferente Como que ya Las vainas Ya uno se lo toma Más personal Como la cuestión De ese muro Ahí Contra Pues contra todas Esas estructuras De poder Y jerarquías Y como uno Tiene que entender Que si se puede Construir una sociedad Desde el Pues desde el Compartir ¿No? Desde Desde el amor Es lo más importante Porque hay mucha gente Que pues que toma Sus discursos Pero realmente No es O sea Lo esencial Que es amar No lo hacen Pero bueno El amor eficaz Decía Camilo Torres Entonces ahí pues entró Y pues bueno Llegó Silvio Rodríguez También Ahora tiene todo sentido Sí O sea bueno Ya llegando hasta ahí A mí realmente Yo las primeras canciones Que escuché de Silvio Pues yo incluso pensaba Que el man Era mexicano O argentino O algo así Yo me enteré Que el man era cubano Mucho tiempo después Y pues a mí Lo que me fascinaba Era la guitarra Y la O sea su música como tal No el trasfondo Sino su música Era me decía Como marica Que es esta mierda Y ahí fue cuando Cuando Pues cuando Dije como Nero No yo Quiero hacer algo así Esto es lo que yo quiero hacer En mi vida con la música Lo que está haciendo este man Y bueno Lo que hizo Y pues ya después Me di cuenta De todo lo que decía El trasfondo Y pues yo no No voy a decir Que soy partidario De Sociedades O sea que me guste Y que haya sido Una influencia En mi vida En este punto No voy a decir No soy partidario De Sociedades En este momento De mi vida Que pues Tengo otros Que van de la mano Pero son distintos Igualmente Pues ayuda a construir Como ese Ese sentimiento De De poder manifestarse A través de la música Y poder Dar noticia Poder Ser altanero Desde ahí Poder ser poético Incluso ¿No? O sea Denunciar De manera poética O bueno Eso Re bien Por aquí No sé si su merced Conoce al Pater Friends No También un cantautor Que pasó por aquí Este man también salió De la pedagógica Entonces coloca ahí Pedagógica Oiga yo salí de allá Pero mi sentimiento Con la pedagógica No es tan amable Y salí Del Nogal Y salí No de comunitaria Que uno Uno consideraría Que tiene Una amabilidad Más con la universidad Pero no A mí ese lugar Me parecía Completamente chiquito Aburridor Fastidioso Lo es Pero justamente Por eso No le coge más amor O pues en mi caso Sí, sí, sí Pero claro Su merced sale Cuando yo ya he salido Hace muchos años Mi relación es El paro del 2011 El paro del 2012 El del 2014 O sea Hay una relación Que uno dice como No, ya Estoy cansado Sí, sí, sí Exacto Creo que la universidad Ha cambiado Tanto en generación Como en En todo el parche Que está llegando Es que es muy difícil Sí Como cuando estudiaba La Nacho También era como La conversación De están llegando Por ser pilopada Y nada Paila Mi relación con La PEDA Fue más bien Indudablemente política O sea Como que Las conversaciones Eran como Claro Hay que pararse Con esto Pero no es aquí O sea En la universidad Generacional Sí Lo que pasa Este semestre No va a pasar De ningún otro Sí, sí, sí Cierto Paila Nadie La PEDA No Pero Conservó Digamos que sí Indudablemente La reflexión política De lo público Está ahí Eso permanece Claro Y pues que terminaron Haciendo profe Nada más Pero qué chistoso Estudiaba para ser profe Y estudiando música O sea Por dos lugares No iba a tener plata En la vida En Colombia Bueno ¿Cómo puede pasar? No puedo ganar la lotería Sí, sí Es jodiendo porque Finalmente Colombia No garantiza Por ejemplo Una seguridad social Para los Ni para nadie Bueno, también Pero sobre todo Para los artistas Nosotros sí A nosotros Nos toca un poco Más duro Es cierto Pero yo siento Que igualmente Colombia la tiene Más fácil En ese sentido Que otros países Como a nivel Artístico musical Por lo menos La música de Colombia Sea gracias A los reggaetoneros A Shakira No sé Sea gracias A Saskia Pero antes Por lo menos Colombia está en el mapa Nidar musical Al narco Metiéndole plata Al reggaeton Sea como sea De una u otra forma Como la vez pasada Me preguntaban Bueno, ¿quién escucha Un músico boliviano? Sin desmeritar, ¿no? No quiero que se confunda Lo que digo O música de Uzbekistán O música de Honduras O música de... Incluso, parce Yo siento que ahorita Colombia se da la mano Con Argentina y México Entre como los países Latinoamericanos Bueno, y Brasil Pero pues Brasil Es como otra cajita Medio Sí Pero nomás Linkin Park De sus seis fechas Es Bogotá Es que ahorita, parce Yo siento que Colombia Pues nomás Todos estos festivales Que hay, huevón Que lo bien Pues yo aprendí a valorar También Viendo que en otros países No los hay Nueva Roca al Parque Colombia al Parque Jazz al Parque Todos esos festivales Al Parque Que se haga Bueno, se haga como sea El Estereo Picnic El Festival Cordillera Todas esas mierdas Que empiezan a llegar a Colombia Que hace 20 años No habían Pues que también Igual alimentan Alimentan Impulsan un poco eso Obviamente siempre va a haber Unas dinámicas muy densas Alrededor de todo lo que se trate Pero bueno Por lo menos Ahora hay Algo Más No sé Como mi visión Optimista Que se está moviendo La industria O sea Como que Ayer tocaba Lalo Cortés Por ejemplo Es una cantautora Que no puede pillar En un micrófono abierto Ayer en Cordillera Habría Andrés Correa Que es un cantautora Que no puede encontrarse También por ahí No Estaba la severa Matasera Que no O sea Ya 28 años Tocando Esto puede ser Y es como Claro Ya hay una escena Indudablemente Digamos Poderosa en términos De que quieren Consumir conciertos O sea Sí No vienen porque No es posible hacerlo Sino porque Ya hay mucha gente Sí Weón Gansauros es Por Latinoamérica Colombia fue el único país Donde hizo dos fechas Es que Colombia O sea Es raro A nivel musical O sea La gente ya tiene Como un sentido De pertenencia Desde ahí Obviamente falta mucho ¿No? Sí Cultura de público No hay Exacto Todavía falta mucho Pero pues va Va creciendo De a poco Toca ir transformando Sí Bueno Oiga Julio ¿Cómo fue este proceso De composición Y producción Del disco O sea ¿Cómo logra ahí Sacar algo Lo logra imprimir O solo plataforma? Eh No Yo desde eso Fue muy guerrillero También Weón O sea Ya me refiero a que Con cilindros Casi que Grabamos con eso Tumbando iglesias Pero no Mentiras No no Está re bien Yo creo que Los ejercicios De Uno le dice Comunicación de guerrilla A ciertas cosas En la comunicación social Pero es que Esta vuelta Como de ir Golpeando en muchos lados Y tocando en muchos lados ¿No? Como estos ejercicios De golpeo la puerta Aquí y no abrieron Golpeo la puerta En otro lado Y creo que un cantautor Tiene mucho eso Uy sí Uno se da cuenta A veces uno se siente Bueno Puedo poner esta analogía Que me siento como Jugando Siendo un personaje De GTA San Andreas Como que uno va Completando misiones Y desbloqueando personajes Y poco a poco Todo se va Como Verifiqué mi perfil En YouTube Desbloqueado Desbloqueado Conocí a esta persona Bueno Pues sí Pero bueno No había pensado Oiga Yo pensaré en un juego ¿En cuál? No, no O sea En armar un juego así Sí Sí ¿Por qué no? Es que sí Parce La vida se asemeja A los videojuegos Yo no soy gamer Pero pues ese fue un juego Que significó mucho para mí Y bueno Con respecto a la pregunta Que me hacías Parce Pues el proceso de composición Pues la primera canción Bueno Yo ya había Yo composé como Lo que te digo Como canciones A esa mujer Que quería en ese tiempo En la pandemia Pero mi primera canción Como Julio Resurrección Fue El Alacrán Y por eso El álbum se llama así El Alacrán ¿No? Y fue como que En ese momento Me estaba muy oscuro En mi día Estaba muy Entonces por eso Digamos Ese tema Se escuchaba muy O sea Yo siento Que no se escucha Como con ese Virtuosismo musical Ni esa estructura De no sé qué Si no fue Algo que me salió Literalmente En una sentada Y iba a tocar Y iba a hacer esta canción Y me salió Me acuerdo Que el acorde Que es esto Es como el riff Bueno Hace mucho No la toca Pero ahora Como así Yo me acuerdo Que la saqué Bueno Me inspire En un tema De Metallica De hecho De Calof Cthulhu Algo así Algo así Pero temas Que no me he Que tocaba Hace muchos años Y Sí O sea Realmente Todos 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 se mezclan Entonces Ese tema Que fue el primero Lo saqué ahí Entonces Ahí pues También fue Cuando entendí Como parece No me voy a poder Desprender tampoco De esta vaina De esa vena Metalera Pues yo nunca Tampoco fui Metacho así Que me dejara Me echar las mechas Y me estirara Pero me gustaba Me gustaba Porque yo admiraba Mucho Como el talento De los músicos Y también Era muy profundo Y muy sensible Y además Allá la fachada Era como 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 la música En sí Y Y bueno Intenté Como sacar Todo ese veneno Que tenía Huevo Salió esa canción Después el segundo Tema del álbum Que era Sueños de mi madre Pensaba Como en las veces En las que Mi mamá Se tuvo su corazón Roto Entonces pues Yo duré muchos años Sin verla Y después fui a visitarla Ya había en España También Y fui a visitarla Y la Y era como Mi mamá Pues véndola Es la segunda canción Que Del disco Y fue Pues que tiene Como este ripsito La pensión Bueno Ese ripsito La canción se llama Sueños de mi madre Este es un riff En modo lidio Y pues para los griegos En modo lidio Era el modo de los sueños Entonces ahí como que Decí Hacer algo desde ahí Y ya Pues la letra Habla un poco De esa niña Que soñaba Como con Y de conceptual eso Sí Entonces Y ya después hablando Como de O sea No sé si han escuchado La canción Pero la canción En sí trata De una niña Que soñaba En su vida El amor Entonces sobre Fénix dormía Y ya después Fue creciendo Y llegó pues Alguien que le rompió El corazón Que le rompió Las esperanzas Pero que igual Ella siempre iba a ser Una niña jardín Bueno no sé Era algo que compuse Esa canción La compuse En octubre del 2021 Justamente Y estaba en una playa En un pueblo Que se llama Denia en España Y la tercera canción La tercera De las cuartas Canciones del álbum Que es el prefacio A marzo Y no sé qué tiene Marzo Pues son como Las canciones Más Más conocidas De lo poco Que se conoce De mí Pues se las dediqué A mi exnovia Que Parces Siempre en marzo Terminábamos O sea Era muy loco De los muchos años Que duramos O sea Marzo era como Un escenario Que siempre no estaba Entonces era como O sea Fue tan Dime No 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 Es que ahorita Dices como Se la dice a mi exnovia ¿Qué? Y tú es como En algún momento Dijiste que En paz descanse Y yo No 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 Que no vaya a decir eso No no espero que no Mentiras Pues fue tan Fue tan significativo Para mí Como eso Es una persona Que ha sido Muy importante Tal vez la persona Más importante En mi vida Más allá De cualquier cosa Pues fue Tan hijo de puta Que Le dice dos canciones Que es el prefacio A marzo Que habla Como Intenta como Describir Todos los desencuentros Que fue Y que la Bueno Todo lo romántico Alrededor de eso Y pues ya no sé Que tiene de marzo Que era como Ya describirla Que la extrañaba Así Como Ya está extraño Y siempre Te va a extrañar Y Pinche marzo Pinche marzo La quinta canción Es Máquina de guerra Que fue una canción Que él escribía Escribí cuando Máquina de guerra ¿Al TikTok? No, no, no A Diego Molano Al ministro de defensa En ese tiempo Ex Ex Sí, en ese tiempo Sí, sí, sí Pinche Que fue Marzo del 2021 Ah, pero no Esa es la sexta canción Sí Está crisis antes Ah, bueno Crisis Pues eso es un Fragmento instrumental Realmente es una improvisación Si no Una improvisación Pero que se aprendió ¿No? Sí, sí Es una improvisación Que me aprendí Es verdad Eh, bueno Esta crisis Es una Ya No tiene mucho Una crisis Una crisis En la que solo Improvisé y me la aprendí Después Máquina de guerra Esa se la escribí A Diego Molano Y pues como Conmemorando ese ataque Que se Que bombardean A los niños Que pues eran Armas de la guerrilla ¿No? Fueron el escudo De la guerrilla También Y pues el ejército Los bombardeó Y que Diego Molano Dijo que ya Ya no eran niños Eran máquinas de guerra Entonces pues se la hice Después está Creo que Meteoro Es una canción Que habla como Intenta describir Como el tropel Se romantiza un poco Eso de hecho Eh Al calor del tropel Sí Y pues es que Estamos hablando Del 2021 ¿No? O sea Todo el mundo Está Claro Del 9 Exacto Creo que sigue Mandril manifiesto Es una canción Que escribí A raíz de un sueño Que tuve Un tiempo en el que tenía Muchas parálisis Del sueño Y cuando despertaba Había como una figura Que parecía un mandril Y me desperté Y escribí Como un fragmento Y a raíz de eso Hice una canción Que tiene un intro Como de una guitarra De un minuto de guitarra Que me encanta Es una canción También muy buena ¿Y dejo de suceder Después de la canción? Me ha pasado Un par veces Pero ya es como El mandril Sí Sí, sí, sí Como buena perro Todo bien Y no le canta la canción Yo creo que ya la he escuchado Epa Sí Estos son sustos Fuerosos Sí, güey Y ya la novena Que es canción De la larga noche polar Pues es una canción Como de Que intenta cuestionar Bueno, a lo último La conclusión Es cuestionar Cuestionar La institución La educación La moralidad Pues también Como desde Desde mi postura Antijerárquica De la Abolición del Poder Y bueno Ya esa es la última Canción del disco ¿Dónde produjo Esto, su mujer? Lo produje En Ayuelos En la casa De un parcero Que no sé Si todavía Tengo el chuzo Pero era La casa del man Algo así No tan No tan chuleado Entonces tenía Dos micrófonos Computador La interfaz Y me acuerdo Que yo tocaba Y el me tocaba Así con la coija Eran dos Elían y el Juan Camilo Y una chimba Huevón Y grabamos ese disco Como en tres días Dos, tres días Porque yo me puse Aragán Claro, yo no sabía Entonces Era como Era como Mediados de febrero Y dije Marica, quiero lanzar El disco el 3 de marzo Porque quiero lanzar El disco el 3 de marzo Y el productor me decía Como Niero Pero estaba muy Aragán Y yo no Yo quiero ese día Y lo vamos a hacer Pero bueno Pues lo hicimos Lo grabamos como En tres días Parse Y de marica También Como que mezclo Eso así De afán Y justamente El 3 de marzo Hice el lanzamiento En Galería 419 Ahí en Como se que va Y estuvo una chimba Parse Fue mucha gente Gané mucho dinero Afortunadamente Recupere Lo de Lo de Recupro lo de Tres días de grabación Las 700 lucas Que me cobró El parcero Y ya bueno Ahí lo grabamos Que bueno Señor ¿Su muerte ¿Dónde nació Julio? En la clínica Del occidente Nueva Marcella Bogotá, Colombia Ah ¿Qué tanto hay De Bogotá En su música? Uf Todo hueón Yo no me puedo Desprender de esta ciudad Parse Es como pinche ciudad Pinche ciudad Yo estoy lejos De esta ciudad Y me hace una falta Hueón Y yo me pregunto Y cuando esté acá Hueón Me pregunto ¿Por qué putas? Pero Parse todo O sea Todo el caos El El Marica Bogotá Tiene algo Hueón Bogotá tiene algo Yo creo que ustedes También lo saben A pesar de que Uno la odio Tiene algo No sé O tal vez Uno es que Está acostumbrado O pues Bueno Es que hay relaciones Que se generan Indudablemente Con Con el amor De pronto a la ciudad ¿No? Puede ser de amor y odio Yo digo A veces Como que es mi relación Más tóxica Literal Salgo Salgo a Bogotá Y es como No Me quiero ir Pero tengo que estar en Bogotá Y yo le huyo A la ciudad Claro Es como Yo lo sé Pero sí Finalmente Termina siendo Lo que Ha hecho Que también Mucha gente Sí Es que igual Marica Pues acá hay 10 millones De personas Hueón En Sevilla Tiene algo Tiene algo Exactamente Bueno Contando el área Metropolitana Y Pues no sé Parces Yo siento que es porque Sabes algo que me gusta Mucho Bogotá Que no he visto En otras ciudades Del mundo Hueón Y es La cantidad de parques Que hay En los barrios Bueno No en todos Obviamente Hay unos barrios marginados Que no tienen las zonas verdes Que tienen sitios privilegiados Pero digamos Yo vivo en Techo Y Techo es un lugar Hueón En el que tú Caminas una cuadra Y hay un parque Y caminas otra Y otro parque Caminas otro parque Otro parque lleno de flores Y no solo ahí Sino en muchos lados De la ciudad Y eso me encanta Hueón Eso es No sé Siento que es muy inspirador También Yo compongo mucho en parques A mí me gusta mucho Irme al parque A sentarme Y ver la cotidianidad Y tocar Desde ahí Y escribir Y Entonces es muy importante Para mí Cuando no lo tengo Me hace falta Hueón Claro Vean las vainas O sea que Madrid Tú que le gustaba mucho Es la segunda ciudad del mundo Con más árboles Mariga Pero no tiene esos parques Como acá No sé No hay parque de bolsillos Exacto Exacto No está la canchita de micro Exacto Sí No sé No está eso Porque igual Parce Algo muy bonito De Bogotá Es las cuatro de la tarde Con el sol Relindo Hueón Los pelados Que llegaban del colegio Están en el parque Jugando Los pajaritos Que cantan a esa hora En esos parques Es una hora muy linda O sea Cuando la ciudad Se pone más hermosa No Qué alegría Conocer a alguien Que le guste a Bogotá Sí Lo envidio Sí Porque indudablemente Muchos vivimos acá Y quienes ya no vivimos Tampoco en Bogotá Porque le corremos Pues como Hay alguien que le guste a Bogotá Escuche Julio Igual de vez en cuando Hay que salir Hueón Sí, sí, sí Hay que salir Hay un momento En el que es como Bueno ya toca abrirse Y uno se va Y es como Y lo necesita Sí, sí, sí Bueno Lástima que jale tanto Bogotá Pero yo creo que ya Empieza a suceder Que Los pueblos aledaños O sea Ya hay O sea Soacha Funza Faca Madrid Mosquera Ya tienen tanta gente Que está trabajando en Bogotá Que yo creo que va a llegar El momento en el que Bogotá Termina siendo Más industrializada Pues quién sabe La verdad no sé Le pasaría un poco A la Inglaterra Pero sería muy lento No, es inminente Pero Yo siento que igual Es inevitable ¿No? Eso que llega a pasar eso Diría la gente Que cree en la Biblia Como eso no era Un plan de Dios Pero bueno Disfrutarlo Mientras se corre Oiga, re bien Re bien Pero es que sí Hay una nostalgia Así tabina En su música También es que Nombra cosas Que uniría como Uy, esto es una referencia Yo creo que eso Sucede Julio, si usted no hubiera Estudiado matemático ¿Usted se graduó A matemático? No Tampoco No, güey No, no, no sé Yo estudié música Yo salí de matemáticas A estudiar música ¿Y terminas la de música? No Tampoco No, parce No pude con Con La academia Bueno, está bien Es que también es muy fastidiosa La academia musical Siento que no le aporta A la creatividad Oye, no hay la pedagógica Es difícil, güey O sea, en ese sentido No es difícil de De pasar Sino difícil De lidiar Con los Profesores Y su viejito ¿Escuchas? Los profes de música Ah, no, güey Bueno, hay unos que rescate Obviamente Vamos, Jaime Arias Que a pesar de que Tuve muchos desencuentros Con él Y en un puntocito De que decirle Como Yo no quiero Enseñarme otra cosa Tengo una anécdota Muy áspera Con el man Y es que Yo estaba Pues tenía clase con él Y Para calentar Me puse a tocar Pues en ese momento Estaba un gomado con Silvio Y me puse a tocar Una canción de Silvio Para calentar Y el man cabió Y siempre salía Y se fumaba un peche Y el man llegó a la clase Tuvimos la clase Y al final de la clase Me puso el libro al frente Y me abrió la página Y me dijo Toque eso Yo siempre fui muy malo leyendo Entonces el man sabía Que no lo iba a tocar Entonces leía Y lo tocaba realmente Y me decía Cambiaba la página Y me decía Toque eso Y bueno Tocando tal Entonces me dijo Ah, sí, porque se ponga A estudiar el libro En vez de estar tocando Esas vainas cubanas Y yo digo ¿Qué? La otra clase Yo llego Y me le siento al lado Por su mamá Y me dijo Bueno, trabajo del libro Y yo le dije No, profe Yo quiero que me enseñe otra cosa Yo quiero que me enseñe otra cosa Sí, o sea Enséñeme algo Yo no quiero En mi vida No voy a estar pegado Toda la vida A un libro leyendo Enséñeme algo Entonces el man Se quedó así mirándome Y también como que Quedó un poco estupefacto Como bueno Que le enseñe a este man Porque igual De manera de esa escuela Muy clásica Entonces simplemente me dijo Como no Pues me enseñó unas escalas Y fue como Bueno Entonces yo también pensaba Como ah Entonces esas vainas cubanas Tampoco es que sean tan fáciles Entonces en mis adentros No se lo dije A la final yo respeto Mucho más Muchísimo más Es un músico De oído Parce Que un músico De partitura Miles de kilómetros No, claro Sí Y eso es lo más importante Que en el papel La música no suena Y claro Y hay una diferencia Entre quien termina sintiendo Más la música Porque se la quiere aprender Que quien la termina Leyendo Y con todo respeto Pero Con todo respeto Como diría Residente Yo no soy músico Ni canto Pero digo más Que tú Con tu teoria Y solfeo Algo es mi Y si Con tu teoría Y solfeo Y si Soy el crompo Y si weón Entonces eso Oiga re bien Oiga Julio Vámonos con el segundo tema Bueno Tirémonos a ver Vamos a tocar la canción Que les he comentado ahorita No sé que tiene Barzo Vamos a ver Venga aquí hace calor ¿No? Suan un poquito las manos Así es el sonido Sí El sacrificio Osto 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 ¿Nos No, no, ya, no, ya, no, ya, no Hoy me sumerjo en soplos y en sueños Queriendo ignorar el peligro de ser un amante a tus pasos Que corren a espacios sin suelo, a pálidos cielos, ciegos del sol Se han quedado mis pies en los parques Y en música que solíamos escuchar revolcados en flores En vino hay colores lunares, de estrellas fugazas, faltos de voz Y en esos mismos árboles, en sus ramas, ahora vuelas Enredando su tela en la flor El colibrí de a las puertas se llama nostalgia Ahora vuelas Y aún no he sido espectador No me destierres aún, tengo raíces enterradas Que van huyendo al avión Amenazan en dejarme la música y la poesía Desde que arranqué las flores que crecían en la orilla No sé qué tiene marzo Que siempre vas escondida Solo de cuerpo Porque ayer te vi En mi firmamento No sé cómo vertigo Y en mi firmamento Ya no conozco de horas ni risas de las noches que danzamos el amor y no existen los versos para explicar los sucesos, siquiera los besos ni el tacto. Me asusta enfrentarme al cuaderno donde lloraré un mar de letras sin fin escurriéndome el alma el misterio que canta tu falta o la gloria ignorada por la elardor. En la madrugada aún muero, un desespero, tú leyendo un libro de amor. Yo encarnaba la guitarra y tu asilvio junto al tinto para el insomnio de dos. Trabajando en el olvido, te imagino entre jardines, bailando amarilla sin distracción. Amenazan en dejarme la música y la poesía, desde que arranqué las flores que crecían en la orilla. No sé qué tiene marzo, que siempre vas escondida, solo de cuerpo, porque ayer te vi en el firmamento. Oiga, todos los aplausos. Esto está muy lindo. Oiga, sí, indudablemente está esta nostalgia universitaria de salir a la Camilo. O al Zey, por allá al fondo. Los temitas de Ángelo. Uy, sí, weón. De Chinoy. Oiga, muy poderoso. Buena, perro, gracias. Muy bueno. Vamos. El Julio Resurrección. Perdonenme ahí la disfonia. No, 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 le cuente a la gente que eso no se da cuenta. ¿Será? Sí, sí. Con flema y todo al final. No, no. No sabemos que tiene marzo tampoco. Es verdad. Oiga, Julio, entramos al final de la entrevista. Ah, caray. Sí, qué poderoso. Suena muy bueno eso. Buena. Lo que anda haciendo usted. ¿Cómo ha sido la movida musical suya? Cuéntenos un poquito dónde ha andado. Bueno, aunque la reseña ya cuenta un par de lugares, pero quizás cuáles mencione usted como más representativos. Uf, La Roja. La Roja últimamente fue una casa... No entiendan. Sí, no, no. Pues saben cuál, ¿no? La que queda ahí sobre la 45 con... Que fue una casa como que me acogió mucho gracias a mi amigo Nicolás. Toqué mucho ahí. Le cogí mucho cariño. Pues lamentablemente por vainas ahí de arriba. Como, bueno, unas vainas raras que a veces no me corresponden, pero bueno. Con las cigarras también una librería que le tengo mucho cariño. Que, pues, estoy ahí gracias a un parcero que se llama Juan Peche, Nomo Duende. Tiene muchos nombres. Y, pues, bueno. Bueno, Galería 419, que fue el lugar donde lancé el disco. Pues también siempre que pasó por ahí, pues, marica, eso es uno de los momentos más importantes de mi vida. Entonces, como que vine ahí a mi cabeza. En España toqué en varios lados muy bonitos. Pues, digamos, en Café Libertad 8, que es increíble. En el momento en el que estuve ahí no entendía, no sabía la magnitud del lugar. También resulté, pues, como ahí relacionado con el gestor. Casa Espacio Ronda ya también, parce. Hice un homenaje a Silvio. Pues, me colé más bien. Me acuerdo que es una historia muy bonita porque yo, yo cuando fui, eso fue la primera vez que fui. Justamente, parce, a Silvio Rodríguez le dio para hacer un concierto en Madrid, güey. Entonces fue como, no tengo que ir a verla este malo, güey. ¿Y pudo? Sí, obvio. Qué bueno, porque aquí no va a volver. No, eso está bravo. Se me va a no le gusta a este país con mil razones. Pero, bueno, entonces iba así caminando por Madrid, como buscando algo así relacionado al concierto. Y efectivamente me encuentro ahí en la calle que es que acerca la puerta de Toledo. Bueno, con un homenaje a Silvio Rodríguez, que artistas internacionales y tal, como Casa Espacio Ronda, el chus. Y yo me metí, güey. Yo me colé, güey. Después me di cuenta que estaban cobrando como 40 euros la entrada, 20 o 40, digamos. Y, bueno, yo resulté ahí colado, tenía mi guitarra y, pues, se subieron mucha gente muy buena a tocar. Pero tocaban como, no tocaban las canciones que la gente fuera a tocar antes, estaban como canciones muy... Entonces, sí, ya lo que son los muy conocedores de Silvio, güey, los que lo tienen así como en ese pedestal, casi religioso. Y, bueno, entonces al final se acabó el homenaje y tal, y, pues, la gente estaba como un poquito aburrida. Se quedó así y yo levanté la mano y le dije a... Después me hice muy amigo del... Se llamaba Antonio, Antonio Ruiz, que fue el que organizó el evento. Y le dije a él, ¿cómo ven? ¿Puedo tocar? Entonces él como que quedó como miró a toda la gente. Miró a otro compañero de él y me dijo, bueno, pero puedes tocar por mucho dos canciones. Y le dije, listo. Y me subí, entonces me presenté. O sea, esa manera estaba llena, güey, había como 200 personas. Y, bueno, yo soy Julio Resurrección, vengo de Colombia, voy a ver a Silvio Rodríguez mañana. Empecé a echar la obra y les dije, y esta se llama Canción del Elegido. Claro, yo dije eso, marica, todo el mundo estaba esperando que tocaran esa canción. Y yo dije eso y todo el mundo al acto fue, ¡guau! Y empezaron a aplaudir, como, ¡ah, sé lo que quería! Y, pues, la toqué, güey, o la gente como, ¡sí, pachín, van a volar! ¡Otra, otra! Entonces toqué otra que fue Playa Girona y también la gente fue como, ¡ah, ya! Entonces, maricas, ¿qué es lo que te digo? Habían tocado esos temas que conocí la mamá de Silvio y Silvio, güey. Entonces... Pero chévere también. Sí, obvio, 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 obvio. ¡Qué pereza! Ojalá toquen otra canción. Sí, yo que, marica, de hecho... Y la cantan. Yo dije, yo dije, este marica está mamá, voy a tocar, ojalá, está mamá, voy a tocar estas canciones. Ya después uno entiende. Pero, pues, son las canciones emblemáticas del man, güey, o no. Entonces, bueno, ahí la gente se volvió reloca, par, y tal. Ahí fue como que... El dueño del bar como, ¡él no estaba! Y, bueno, ni siquiera era un bar, era una casa cultural gigante, güey, o que se sacó... Acá las casas culturales, pues, son casas culturales, son casitas, pero allá era como un salón, güey, o no. Y, bueno, el caso... Ahí fue como que llegó la gente, ya fue como que me relacioné, por eso terminé tocando en Café Libertad 8, por eso terminé tocando en el Ateneo de Madrid, que siento que es el lugar más... Ahí, me invitaron, güey, una nena que se llamaba María Victoria... María Victoria Crist... Algo así en español, un apellido todo raro. Y, no, que es que yo soy la... Yo pertenezco al club del Ateneo de Madrid, que no sé qué, vamos a hacer un evento, entonces, para que vengas y todo, que es bueno. Entonces, cuando llego a ese lugar, era así un teatro, así, con pintura en el techo, güey, o no sé, así, esos que pintan pinturas de nacimiento en el techo, así adornaba lo barroco enorme, hermoso, güey, que es esta mierda. Cuando, güey, lo que estaban haciendo, era un... Un evento del PSOE, güey, güey, del Partido Socialista Obrero de España, güey. ¡Ojalá! Pues, claro, güey. Me llamó Julio Resurrección. Y, pues, nada, también fue muy bonito, pues, solo pude tocar dos canciones, pero, pues, para mí fue como viñero. Yo como resulté acá, tocando entre toda esta gente, estaba el gobernador, con varios gobernadores de comunidades autónomas, creo que estaba el de Extremadura. Y, bueno, y, pues, salí ahí, y mi mamá siempre me acompañaba, y le dije, mamá, pues, este, que hay gente, pues, ahí, políticos, pues, me cago en ellos, ¿no? Pero, pues, obviamente, en su momento fue como, ¡qué buena re! Y, bueno, eso es como... Oiga, re bien, re bien. Recordados ahí. Julio, aquí, este combo, este combo del podcast, lo suele apoyar Resto de Parche Solidario. ¿Qué pasó aquí? No me cambian las caras. Y este Parche Solidario es puro amigo que está haciendo autogestión a lo que marca. Entonces, entre esos, yo lo mencioné al principio, es Rollar, que, de hecho, aquí me mandó la agenda que tienen. Y Rollar, pues, es un parche que hace realización audiovisual independiente. Lo voy a poner aquí. Y, para si se hacen videoclips con lo que usted tenga en la casa, con lo que sea, esta gente. Pero, además, vive con una agenda cultural en Bogotá, de teatro, improvisación, teatro circense, conciertos, lanzamiento de videoclips, o sea, como que ese man no se queda quieto. Pero todo es re autogestionado. Este man como que le dice a usted, vamos a hacer un videoclip y se recoge lo que mal llaman basura y se arma algo. Ahorita tiene en la Cinemateca Distrital, Luz de Noche, que es un cortometaje que tiene. Y lo viene lanzando desde el año pasado y este año vuelve a la Cinemateca. Entonces, como que la rompen ahí. Entonces, siempre me manda su agenda y dice, Este miércoles 18 de septiembre tendremos el capítulo 5 de la Batalla de las Estrellas, un show de improvisación donde 12 actores se estarán disputando ser la Impro Estrella de la Noche. Todo esto en el bar La Piel Roja. Desde mañana hasta el 30 de septiembre tendremos el arropamiento del Palacio de Justicia junto a la Alcaldía de la Ciudad, empezando en el marco de la Semana por la Paz. El próximo sábado tendremos una nueva proyección del cortometraje animado de Rolar Audiovisuales llamado Luz de Noche en la Cinemateca del Tunal. Entonces, dice, acompañamos a ver esta obra realizada con más de 300 pinturas y a charlas sobre la familia y la violencia en el conversatorio post-proyección. Cualquier cosa, pues ahí está la página web de ellos, que es rolar-plays.com. Pero es un man que cabello. Y es un documental muy poderoso. Habla del conflicto armado de manera muy linda. Luego está Vio Ilustrarte, que de hecho justo hoy acabamos de llegar con ellos por allá de conocernos el nuevo Abel Ruiz. Y esta gente viaja por Colombia tomando fotografías. Y hay unas ilustraciones desde los anteojos hasta la tortuga y los que están viendo en pantalla. Pero esta gente hace ilustración científica. Y empezó a camellar con esta ilustración científica. Tanto así que hoy son un referente colombiano muy fuerte. O sea, están moviendo vueltas de animales y los registros de biodiversidad. Que es posible que en mucho tiempo o en poco tiempo ya dejen de aparecer o de existir por culpa de nosotros. Entonces, Vio Ilustrarte es un parche que está camellando fuertemente en la ilustración científica. Pero además, pues ya esta gente hace chaquetas, hace camisetas, hace muf, hace maletas. Bueno, está camellando ahí, chévere. A Julio, que le trama la autogestión, que aquí en Bosa hay un parche que se llama Mandragora Café Bar. Es una señora que montó un bar y le gusta la agenda cultural. Entonces, si a usted le interesa montarse un concierto, de verdad le paso el contacto de Rocío y se arma algo allá. Es un cafecito pequeño, pero que de verdad está montando todas las ganas de que se mueva culturalmente la localidad. Tenemos aquí a Nieve Coar, que esta gente lo que hace es reutilización de algunos elementos de residuos, como palitos de bumbum, latas de atún. Y pues se monta aretes como esta cosa, se monta materas. Entonces, se están camellando ahí como la reutilización de algunos elementos. Entonces, busquese en la Nieve Coar para quienes les guste como la reutilización de algunos residuos. No necesariamente el reciclaje, pero sí están haciendo obras de arte ahí como con vaina. Además, me parece muy loco todo eso. Luego, siempre me da risa esta tienda, pero es que indudablemente. Esto es una tienda que se llama Sensual Store. ¿De qué cree que es? ¿Sex Shop? Sí. Pero es que esta gente está aquí en el podcast porque cuando van a la tienda y le compran... Esto está en Barcelona, que indio. O sea, ni siquiera esto tiene que ver con Bogotá. Pero cuando van a la tienda, igual hacen envíos a todo conmigo y demás. Pero cuando van a la tienda, la señora habla de bienestar sexual en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Esto no ocurre en ningún lado. Que le vendan a usted algo y le digan, venga, piénsese que usted está teniendo bienestar sexual en la medida de lo posible. Se plantea las reflexiones, ¿no? No, está re bien. Y es re loco. Es muy extraño. Es muy extraño. Entonces ahí la pongo. Ahí está el arroba para que lo busquen en Instagram. Pero es un parche que está haciendo cosas extrañas y pues por eso nos mencionamos aquí. Y la otra invitación es que el próximo lunes tendremos a Augusto Macondo ya confirmadísimo para el podcast. Que su merced lo ha escuchado. Entonces, esas son las pautas parceras ahí, Julio, de amigos que están camellando. ¡Qué chingas! Vienen siete preguntitas, Julio, pero la idea es que las responda con canciones. ¿Pueden ser suyas o de otra persona? Breve. Entonces, ¿cuál es esta canción que le activa al cuerpo, que le da mucha energía? Que usted dice como, ya fue. O sea, es Triste Bahía de Caetano Veloso. Mira. Pero de una lo activa, o sea, como para hacer oficio. Lo que pasa es que empieza muy, muy, es una canción que empieza suave. Triste Bahía, empieza suavecito. Y como al minuto tres ya está todo. O sea, todo es muy paulatino y así me gustan las cosas. Me hizo acordar de Anarquía Tropical. Resortando. Una canción que lo tranquilice, que le genere calma. Quien fuera de Silvio Rodríguez, que también es la canción favorita de mi gata. ¿Qué? ¿Cómo es eso? Mira que yo sé que es la canción favorita de mi gata. Mira, te entrego esto. Epa, epa. Porque mi gata es un, es muy silvestre, huevón. Mi gata es muy indomable y siempre ha sido así. De hecho, lo primero que ella hizo cuando yo la adopté fue morderme la mano. Pero igualmente sentimos una conexión muy, muy bueno, real. Entonces, ella, yo estudiaba, yo trabajaba en el día y estudiaba de noche. Entonces, como que solo podía verla en el día y dos horitas en la tarde y en la noche. Era muy loca, muy traviesa. No copiaba de nada, no se dejaba tocar de nadie. Ni siquiera de mí. Y la primera vez que ella se me, o sea, como que me mostró su, su, me dijo como, soy tuya, no sé. Tú eres, tú eres mi, mi, mi amo. Yo soy tu mascota, por vámonoslo en esos términos. Yo estaba tocando, me estaba aprendiendo la canción. Estaba aprendiendo el, el, el. Lo estaba tocando y la gatita, yo estaba sentada en este sofá y la gatita estaba sentada en ese otro sofá. Estuve acostada. Ya estaba más amañadita en la casa y me estaba, míreme y míreme. Y pues yo la escuchaba, yo escuchaba la canción y la tocaba, míreme. Cuando en un momento se bajó el sofá y se me, se me hizo encima y me empezó a amansar y me empezó a mirar. Entonces yo lo que hice fue dejar la canción y ya me amansaba y me miraba y se me acostó encima. Y fue que dije como, bueno, ya me la gané. Y siempre que le pongo la canción. ¿Llega? Sí, llega o, yo sé, yo sé que la nena sabe. O sea, ella sabe que es como nuestra canción. Entonces la pongo y hace, hace el movimiento y se pone así, mueve las orejitas. O hace, hace algún gesto y se, se queda dormidita. Entonces es el, nuestra canción de relajación. ¿Quién fue el gato? Es hermosa. Además, ¿no? El gato por dentro, quiero doblarme entonces. Sí. África se llama mi gata. Oiga, qué bueno. Severo. Qué raro eso. Es mi perro de televisión. Sí. Oiga, ¿cuál sería la canción para la rabia, para el pogo? Uf, punk rock love de Casualtís. Uy, sí. Esa canción. De hecho, ahorita que vinieron al concierto por La Paz, parces, me pegué un poco tan hijueputa con ese tema que bote el celular, bote la billetera. No. Pero no me arrepiento, huevo. Voy a poner aquí, canción para botar la del celular y la billetera. Sí, es así. Una canción que sea tan, Julio, que si usted escucha que alguien la está escuchando, valga la redundancia. Su mujer se va y le habla y le dice, ¿usted por qué está escuchando eso? Olivia de mujer con sombrero. Sí, ya sé que mencioné a Silvio, pero esa es como la canción. Ya no creo que lo vuelvas a mencionar. Bueno, bueno. Pero es esa. ¿Cuál es la canción que le, que le, que lo botean a la nostalgia? Marejada feliz de Roberto Roena. ¿Música o canción que nunca recomendaría que escuche? Como que usted no debería escuchar eso. Muy, muy difícil. No sé ponerme en esa posición, no me veo en esa posición, pero... ¿Qué, qué, qué? No sé, güey, o no. Pues si tengo que dar una respuesta, sería algún tema de reggaetón. No porque lo doy, sino porque sería como la salida rápida para responder. Pues también se vale, no, o sea, no necesariamente. Abstenerme. Sí, hay gente que dice como, vea, no me podría poner en esa porque siento que la gente tiene que escuchar para decir... Sí, exacto. Yo por responder, pero... Música que sí o sí tenga que escuchar la gente. ¿O canción? Salsa, güey, o no. Yo creo que lo primero que hago cuando le muestro música latinoamericana a alguien que nos ve aquí es, nos muestro salsa, güey. Y en ese sentido, hay una canción que se llama... La vida es una caja de sorpresas de Ángel Canales que se me hace... El tema de salsa más perro de todos. Vea. Entre todos los temas perros que existen. Escuches estos temas, mi perro. Sí, sí, sí. Oiga, re bien, la salsa. Sí. Vea. Si tuviera que ponerle a un español, música, le pondría una rebelión. Una rebelión. Sí, también. Oiga, qué bueno, qué bacano. Sí, bueno. Muy poderoso. Una canción. Aquí para ya las respuestas tienen que ser lo primero que se le venga a la cabeza. Una canción. Para ti, para mí. Una película. ¿Dónde está mi mente? De Pixis. Un poema. ¡Uy, una reja! ¡Ay, esto tiene que quedar! ¡Juan, Juan! Es ver. Un poema. Es que Juan de Rolar hace el resumen de todos los episodios. Entonces, Juan, este fragmento y cuando se cae es lo primero que tiene que salir en el próximo resumen. Un poema. En la floresta de la enajenación de Fernando Pessoa. Oiga, Pessoa ha estado emocionándose mucho últimamente. Ese es un perro. Este es increíble. Para la gente que nos escucha de otro lado perro, es como que bueno. Sí, o sea, te puedo usar para muchos. En mi lenguaje es como algo muy increíble. ¿Un libro? A mí me gustan mucho los cuentos ficciones de Jorge Luis Borges. Uy. ¿Una serie? Breaking Bad. De hecho, me la estoy viendo otra vez, como por tercera vez. Muy poderosa. ¿Un lugar? Mi lugar favorito en el mundo es la Laguna de Tota. Aquitanía. ¿Un país? Colombia. ¿Un festival en el que tiene que salir en el Line Up Julio Resurrección? Colombia al Parque. ¿Gustaría? Sí, sí, re loco. Sí. Re bien. Por aquí comentan... Ah, Juliana. La Ola Rosa escribe Papazote. Amor. Luego dice, vamos Julio. Ya estamos en septiembre. Mentira. Ya se acabó el año. Oiga, también preguntan por aquí, después de sacar un disco, ¿qué te inspira a componer ahora y qué proyectos tienes planeados? Pero aprovecha esa pregunta un poco para la pregunta y es como invitaciones para la gente que se viene por ahí para Julio Resurrección y demás. Bueno. Y ahí ya responde. Si quieres ir a las redes sociales, díganlas por qué están aquí encima suyo. Bueno. ¿Qué se viene? Bueno, estoy terminando. Uno de mis propósitos de este año es ya grabar mi segundo disco. Ya está escrito, es grabarlo, pero como mencionaba antes, no quiero cometer los errores del primer disco. Quiero claramente... Le recomiendo un lugar. ¿Cuál? En producción. Por si no se lo... Como es. Como es. Obviamente. Mira que estoy haciendo el ejercicio de grabar en varios lados. Digamos, tengo unos temas que grabé en La Rana, que es un estudio de un amiguísimo mío que se llama Santiago Aliscano, que es el baterista de Balthus. Grabé, pues, en el que te dije, con Juan José Mejía, que es el de La Noise. Y, ¿por qué no? Grabar aquí, obviamente, me encantaría. Ya después, detrás de cámaras, hablamos de eso. Y, bueno. Entonces, bueno, uno de mis propósitos es sacar el segundo disco. Tengo ya varios EPs en mente después de eso. Uno, un EP de historias de terror que escritas por mí, pero, pues, musicalizadas. También tengo otra idea musical, pues, como de un proyecto de live sessions. Bueno, hay muchas vainas, hay muchas vainas que tengo en mente. También tengo... ¿Pero solo para Julio? No, para todos y todas. No, pues, pregunto por lo de live sessions. No, 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 como muy... No, 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 sí, qué pena. Es un proyecto como con unos amigues que hay. Entonces, queremos hacer... Es en las cigarras, justamente, que es como... No sé si han visto el lugar, es hermoso. Queremos hacer como un... Traer el Tiny Ska a Bogotá, pero... Pues, a nuestra manera. Ese es uno. También quiero hacer muchas colaboraciones con Julio. Quiero hacer una colaboración... Tengo otra amiga que es Herediter, que con la que tengo una colaboración pendiente, que, pues, está buena. Vamos a ir recorriendo un tiempo. Este camino musical, con Lucille. Otra amiga que conocí hace poquito, que me hace increíble. Con otros parceros. Entonces, como también... Sí, no parar, no parar, pero, pues, ir al ritmo... Al ritmo... Sensato. Bueno, sí. Re bien. Oiga, Julio, por aquí le tengo una invitación que hace... Que nos hace el Pater Friends. Que está aquí. Dímelo, Pater. Que es el Pater Friends Party. ¡Uh! Que es ahorita... Claro que sí. El 5 de octubre. Ahí están en preventar a las boletas. Hay un line-up, que es el Pater Friends. Esperen por qué me toca hacer... Oye, yo veo re pequeña esa imagen. Mentiras. Está el Pater Friends, indudablemente, con su bandota. Es una rumba de este man. Muy poderosa. ¿Qué toca a él? No, tiene que ver el podcast. ¿De él? No, pero sí. Hombre, hay uno de él. Pero es que es muy, muy rumbero. Muy bueno. O sea, con banda. Es muy rumbero. Está... Ush. Bumahía. Está la Tribu Star. Está Nigris. Está Mirlonegro, que él también estuvo por aquí pasando en el podcast y en producciones musicales. Y el Mirlonegro también es un musicazo. Y bueno, aquí dice que Picoteros. Dice Aratiri y El Quilloso. Pater, si está por ahí en el chat, coloque que son picoteros. Suena picante, güey. Suena muy divertido ese nombre. Picoteros. Yo siento que es alguien que está dando comida. No sé, yo siempre pienso en comida. Pater, perdón. Bueno, Pater, allá nos vemos en esa farra. No, este man se la goza un montón. Ahí está. Pero bueno, ¿y dónde es o qué? Ahí dice... Ah, no, ahí escribió. Esa es, firme, bacano. Yo ya leo el bacano de Pater Friends y tiene acento. Tiene acento. Con tildes y todo, güey. Sí, sí. Oiga, Julio. Sí, esta es una invitación ya que estamos por ahí en la cumbre ya del programa. Recuerden las redes sociales a la gente. Están ahí encima suyo para que haga como... Bueno, pueden seguirme en Spotify. Me ayudarían mucho. O suscribirse a YouTube. O sea, soy Julio Resurrección. A veces salen anuncios cristianos. Perdónenme por eso. En Spotify, Julio Resurrección. Ahí está el perfil verificado. Y en Instagram como... Arroba, raya al piso, parnazo, raya al piso. ¡Ah! Vea, acaba de responder el Pater. Y picoteros es el pico... Bueno, ¿y por qué le ponen tilde entonces? Aquí dice, la cultura picotera es herencia africana en el Caribe. Son esos grandes parlantes con champetas, socus, salsa brava, etc. ¡Uy, claro! Se dieron nombre. Se dieron nombre que se pusieron, güey. Sí. Creo que le hagan honor a esa farra. Ya tengo las expectativas altas. No, no, fijo la fiesta con Pater esta, segura. Hombre. Dice, próximamente invita a unos picoteros al podcast. Pero, ¿será que sí le caben los parlantes aquí? No, de una, de una. Excelente investigador es de la herencia del vinilo. El Caribe... Ah, sí, ¿no? Al Caribe Funk toca invítale en algún momento. ¡Epa! Vea, ahí está. Aprendiendo con Pater. Y si también es profe de allá. ¿De allá, de dónde? De la peda. ¡Epa! Sí. Oiga, Julio, pues qué bacano, qué bacano conocerle. Qué bacano. No, a ti, gracias. Escucharle muy poderoso el podcast. Lo cerramos con la última canción de Sumerse. Muy, muy lindo esto que Sumerse está haciendo. Bienvenido aquí cada vez que pueda. Cada vez que esté sacando cositas. Invíten, invítenos cosas si tiene por ahí conciertos. Claro, para sí. Los anunciamos. Pues hoy es el capítulo 18 del 2024. O sea, nos quedan dos episodios más para compartir. Pero volvemos con todas en febrero. Ya anunciamos que Augusto Macondo, pues entonces, es el próximo artista del podcast la próxima semana. Y cerramos seguro con una cantautora. Contarle, Julio, que del podcast y parte como del equipo que estamos aquí en Producciones Audio, sale la organización del Campo Autor. El Campo Autor es un encuentro de cantautores, poetas y escritores que nos encontramos tres días como de manera oficial en junio. Pero este año, como que estos tentáculos empezaron a abrazar otras comunidades. Entonces, se abrió el Campo Autor de Granada Meta, que fue en marzo. Y en estos momentos estamos en la organización del Campo Autor de Pereira y de Leticia Amazonas. Entonces, estamos ahí. Si usted conoce algún contacto que nos pueda sacar vuelos baratos para ir a mover la organización. ¿En serio? Sí. Oiga, re bien. Entonces, estamos organizando para poder ir sobre todo a Leticia y organizar y contarle a la gente la experiencia y empezar a heredar esto del Campo Autor. Aquí en su vía con Dinamarca es en junio. Es un encuentro muy poderoso. Va mucha gente, digamos que muy dispuesta a compartir y literal a hermandar, ¿no? Este Campo Autor lo que está haciendo es juntar experiencias y un montón de cosas. Y la reflexión principal, casi que como eslogan para ir a hablar al Campo Autor es del bienestar, desde el arte, ¿no? Cómo pensamos el bienestar desde allí en todos los aspectos. O sea, tenemos talleres de derechos de autor, pero pensando esta vuelta como es literal guiada al bienestar de los artistas, ¿no? Entonces, bienvenido. Cuando apenas salgan las convocatorias, bienvenido ahí al Campo Autor. Claro que sí. El próximo año pues esperamos más gente. Qué chimba. Y bueno, también celebrar que pues vamos para el cuarto año. O sea, cerramos, perdón, el cuarto año con el capítulo 80 y ya lo hemos venido anunciando. Y es que es muy posible que el próximo año los podcasts vayan a ser menos, pero sean viajeros. Entonces, yo no sé qué vamos a hacer, pero estaremos entrevistando a gente en su territorio. Vamos a ver qué logramos por ahí. Entonces, sí, su merced conoce gente. Es más, mencioné tres proyectos musicales al que su merced le rote el contacto y como, venga, inscríbanse de una. Ya, los que les comenté ahorita de las parceras, Ere Viter, Lucile y La Bola Rosa. Bueno, La Bola Rosa es como que ya... Ya vino, sí. Ya vino. A ver, a ver, un amigo, una amiga. Podría decirle a Santi Sarmiento, del Guitarro de Alma de León, de Salvo Patria. Epa. Sí. Bienvenidos aquí cuando puedan, aquí están. Y pues en febrero arrancamos con todas las ganas. Ahí estamos dándole. Entonces, ¿qué? Hoy fue Julio Resurrección, nos vamos con su última canción. Julio, bienvenido siempre. Aquí cualquier cosa en producción es, Euron. No, gracias, parece que chima. Una chima, la energía, son palabras. Este man es una calidad. Todo bien. Tienen que venir, tienen que venir. Y cualquier cosa, entonces nos vemos por ahí. Listo. Bueno, esta última canción que les voy a presentar, creo que es la primera vez que la voy a tocar como tal. Bueno, la segunda, porque ya hizo calentamiento antes con Trefi y Camila. Entonces, se llama 9 de septiembre e intenta describir un poco desde mi mirada todo lo que sucedió en esas fechas, hace cuatro años casi exactos. No, no señalen al suelo. Tontos muertos vivientes, refutan las pestes, que guardan el hambre y la sed. El cianuro en la lengua dejó el entredicho, que no es un capricho reventar. Estaciones y calles, que no es un capricho reventar. Todos los diarios anuncian la suerte de un muerto otra vez. Fue en la comisaría, que no es un capricho reventar. La noche durará uno, dos, tres, mil milenios. No, 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 no. La humareda me envuelve. No soy un superhéroe, no importa lo tenue que quiera tronar mi latir. Ni la ficha de un juego, mi sangre y mi pueblo luchan por mí. Abrazando el asfalto se expanden los rastros de todo el dispuesto a morir. Agoniza en las calles de tanto catáver abultado en el bolsillo policial. La gente destruye sus carnicerías. La noche durará uno, dos, tres, mil milenios de luto. Se quiebra el silencio. Las masacres se tomaron Bogotá. A manos de tombos en septiembre 9. Los nombres no serán ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho. Por todos, por todas, por todes, por todas, por todas, por todas, por todas. Jamás una cifra Oiga, todas las felicitaciones, Julio Muy poderosa Gracias a ti por el espacio y por escuchar Y la verdad que este trabajo que estás haciendo Lo valoro mucho, lo respeto mucho Y le deseo la mejor de las bendiciones Venga, con todas las ganas Entonces hoy capítulo 18 Pero en realidad el 78 de todos estos 4 años Julio Resurrección Unos por más Muchas gracias Cualquier cosa, ahí por Julio Resurrección Nos vemos el próximo lunes Con Augusto Macondo, confirmadísimo Aquí, como siempre les hablo Trefi con doble F, Y, o mi mamá me regaña Producciones pseudo, arroba Producciones pseudo, pseudo con P al principio No pseudo producciones Nos vemos por ahí Cuídense mucho No, nos vemos por ahí Cuídense mucho Y vayan a la fiesta del Pater Friends Del Pater Friends Epa, ahí está Eh Andrés Ahí, grande Julio escribió Cuídense mucho Nos vemos Que estén muy bien Poderoso ese Julio Los dejo con el resumen de la temporada anterior Cuál es la canción Pa' la rabia, ¿no? O mejor dicho, pa' el poco Oiga, el día llega Vamos pa' encima Vamos pa' encima Vamos pa' encima La tarde llega Ya estamos arriba Deja que todo fluya, man Que Dios te bendiga No la extraño mientras la bebo Con ustedes esta canción Miren, perros, aquí estamos Desde Producciones pseudo Por allá en 2016 Necesitan escuchar En lo que vamos a servir aquí Desde el parche pseudo Mío sea Tincente Qué casual Encontrando esos olores Esa oportunidad para comunicarnos Como seres humanos ¿Cuál es tu hechizo? Que viene de un mensaje Muy de cultura popular No muy sencillo también Y que diga Oiga, sí puedo, ¿sí? Una con una tarjeta Reflexiones bellísimas Vamos a entrar en un espacio Que es chévere De nosotros hablando chachare Y tocar todas las canciones Mil gracias Agradecido Qué bonito Ojalá volver Ojalá vernos en Campo Autor Una tonada La luna Que está de cu Como es costumbre Para todos Por aquí Voy a activar los aplausos ¡Oh!